¿Qué es el baño de los baños públicos? ¿Qué es el baño de los baños públicos? La semana, nosotros empezamos hoy con la extensión de RIP para darles servicio a los baños. Después será una adición de la parte del ejecutivo cuando irán a inaugurar los baños. ¡Suscríbete al canal!